Cabaníacos, estamos en el Federicshav, que es un parque muy grande que queda justamente en el municipio de Federicsberg y si pueden dar la vuelta observarán que esto es un antiguo castillo, una antigua residencia real que la ocupaba el rey Federics VI en el siglo XIX. Hoy en día se ha convertido en un parque público que tiene zoológico y es realmente muy grande, como he dicho antes. Tiene muchos tipos de árboles, mucho verde, muchos animales, porque incluso hay un zoológico aquí y realmente la vista es preciosa, así que si pasan por Copenhague, hiper recomendado pasar por aquí.